Muy buenas noches, ¿cómo están queridos? Amigos oyentes de la radio, estamos en Nihil, AM680FM98.9, radionihil.com.ar, estamos en este lugar del mundo, en nuestro lugar en el mundo aquí, cerca de la cordillera de los Andes, en esta América que tiene su pico máximo en el Aconcagua, que lo tenemos aquí muy cerquita, y se preguntarán ustedes, ¿por qué está diciendo todas estas cosas García Urbana? Y si sabemos exactamente este miércoles, en qué punto del mundo estamos, porque vamos a conversar en este momento, en España ya han pasado las 3 de la mañana, y aquí han pasado las 10 de la noche, con uno de los más grandes artistas de España, y es el cantador flamenco, Duquende, que está en comunicación con nosotros. Querido Duquende, un placer enorme saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, maravillosa la madrugada. ¿De Madrid, de Barcelona, de dónde? Yo estoy ahora en Barcelona, pero bueno, el viernes tengo ya un trabajillo ahí en Madrid, o sea que imagínate, y aquí estamos preparando un poquito en casa, ¿sabes? Lo que es el concierto para el viernes. Y están ensayando, ¿estás con tus colegas? No, estoy solo, estoy solo escuchando a Paco de Lucía, para que me llene un poquito de la energía, ¿no?, para el viernes, ¿no? ¿Y qué disco de Paco estás escuchando? Bueno, estoy escuchando las cosas mías que tengo yo con él en YouTube, que son tantísimas, ¿verdad? Sí, sí. O sea que esas son cosas que, bueno, que me llenan, ¿verdad?, y me dan fuerza para mi espectáculo. Seguramente. ¿Y cuánto hay en un cantador flamenco, en un músico flamenco? Nosotros conocemos bastante bien el género en este lugar del mundo, o al menos tiene muchos adherentes, mucha feligresía, por decirlo de algún modo, porque muchos somos o hijos o nietos de andaluces aquí, en Mendoza. De modo que conocemos más o menos el género, pero no tenemos oportunidad de ver espectáculos de flamenco. ¿Cuánto hay de improvisación? ¿Cuánto se planea? ¿Cuánto se busca el tono antes de subir al escenario? Porque luego es todo corazón, es todo sangre latiendo, es todo sangre corriendo por las venas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, bueno, esto ya viene también como de tradiciones, ¿no? Yo vengo de una familia gitana, ¿no? Esto, bueno, pues lo hacía mi abuelo, lo hacía mi abuela, ¿me entiendes? Esto lo viene como de familia, ¿no? El flamenco, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo, por ejemplo, cuando, para cantar, nunca ensayo con el guitarrista tampoco, me veo en el sitio, ¿no? Con él, y salimos al escenario, y lo que tengo en mente en ese momento, pues lo intento de inspirarme y de agradar a la gente, ¿no? Y darle a la gente lo que quiere de mí, ¿no? La inspiración, la fuerza, el corazón, ¿no? Y todas esas cosas que existen en el flamenco. Duquén, debes decir que te encontrarás con el guitarrista en ese momento, ¿no? No hay ensayo previo, más o menos hay una idea general. No, es un poquito como el jazz, ¿no? Es parecido un poquito al jazz, ¿no? Lo que es, por ejemplo, lo que es mi flamenco, ¿no? No hay una cosa que ensayen, y si ensayo entonces salen otras cosas, ¿sabes? Y vos venís de familia flamenca, Duquén, me decías, y bueno, conocemos, hemos visto muchísimas entrevistas, conocemos muy bien aquella anécdota cuando Camarón de la Isla te presenta a los ocho años, ¿no? Sí. Eras muy pequeño vos. Ya veo que estás un poquito enterado de mi vida. Claro que sí, ¿cómo no? Y bueno, porque yo tenía ahí ocho años, cuando Camarón me sacó por primera vez al escenario, y desde entonces, pues bueno, me quisieron hacer artista, lo que pasa que, bueno, mis padres, pues, no me dejaron, porque yo era muy pequeño, ¿no? Y tampoco, bueno, no querían que me explotaran, ¿sabes? Lo que es el artista, y estar para arriba y para abajo, seis meses me daban de trabajo, y eso, pues, no le pareció a mi padre, porque tampoco tenía necesidad de dinero ni nada de esto, ¿no? Y entonces, pues, prefirió que yo, cuando fuese mayor de edad, que me dedicara a esto, si quisiera, ¿no? Si no, pues, que me dedicara a otra cosa. Pero bueno, creo que lo tengo en la sangre, aquí para hacer flamenco. Y bueno, y aquí estoy, haciendo cosillas y la gente... Duquende, pero vos decís, aquí estoy, y sos el cantador flamenco más famoso del mundo, en este momento. Bueno, yo creo que la unidad es lo primero que tiene que tener una persona, ¿verdad? Sí, sí. Y eso que me lo digan a mí me da hasta como un poco de vergüenza, ¿verdad? Porque yo, bueno, intento siempre de dar lo que pueda, ¿verdad? En el momento, ¿no? Y si a la gente pues le gusta, pues mira tú qué bien, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que siento y no estoy con esto y tampoco me, ¿verdad? Como que no me hace mucha ilusión, ¿no? Ser el más famoso, el primero o el segundo o el último, ¿no? En el momento del escenario, de la expresión del duende, aquello del orca, ¿no? ¿Te toca o no te toca? Sí, bueno, yo creo que ahí es donde tiene que dar uno el callo, ¿verdad? En el escenario, ¿no? En lo demás, pues bueno, ¿no? Si a la gente le agrada o no le gusta, pues mira, imagínate, ¿no? Qué alegría, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ciertamente. Y cuando vos notaste, Duquende, notarás que en nosotros el voz es muy natural, tal vez te suene raro, no sé si tenés trato con otros argentinos. Bueno, yo en Argentina he estado con Paco de Lucía. Claro, hace unos cuantos años, sí, sí. Hace muchos años estuve con Paco y me he recorrido, bueno, el mundo entero, ¿no? Llevaba con Paco 18 años recorriendo el mundo, imagínate. Y bueno, yo donde he estado, la gente agradable con el flamenco, le encantan, ¿verdad? Y comprenden lo que es el flamenco y comprenden el baile, comprenden la guitarra de una manera como especial también, ¿verdad? O sea que para mí era sorprendente de poder cantar y que la gente, ¿no? Que dices ole, es una cigerilla, ¿no? Que es una cigerilla, es un cante grande. Sí, sí. Que cualquiera no lo entiende, ¿no? Pero sí que lo entienden los bellos, ¿verdad? Que cuando alguien canta con el corazón, la gente lo casta con los bellos, como decimos nosotros aquí, ¿no? Sí, sí. Con los pelos de punta, vaya. Y el ole sale incluso a pesar de los lentes, ¿no? Hay algo dentro de él que... El ole sale sin querer, ¿verdad? Sí, sí. El ole sale sin querer porque son cosas improvisas, ¿verdad? Como te digo, ¿entiendes? Y cuando sale una cosa que está bonita, puedo decir que eres ole, ¿no? Te sale el ole este, ¿no? ¿Qué dicen, no? Sí, sí. El ole viene detrás de la inspiración, ¿verdad? Sí, sí. Duquende, le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Duquende, es un maravilloso artista flamenco. Duquende, para los que no lo conozcan, ha trabajado casi dos décadas con Paco de Lucía. Gracias, siempre. Pues bien, se presenta en todos los escenarios del mundo, ha alcanzado lugares ahí en Champs Elysees, por ejemplo, que ningún otro artista flamenco antes. Entre otros, logros increíbles basados en la humildad, porque siempre vemos en las entrevistas que sos muy sencillo y humilde. Duquende, ¿cuál es el primer recuerdo flamenco que tenés, que acaso no tiene que ver con la música, sino con un gesto, con una actitud flamenca? Eso que tiene tanto que ver con la sangre y con la actitud. Bueno, yo creo que, yo lo primero que vi de flamenco fue en mi casa, ¿no? Escuché a mi madre de cantar desde que yo era muy pequeño, ¿sabes? En la barriga, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí. Y bueno, a través de ahí, de escuchar a mi madre, escuché a Camarón y a Paco, ¿no? Y mi meta, desde muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, era de poder cantar con, que me escuchara algún día a Camarón y Paco de Lucía, ¿no? Yo no cantaba para la gente, sino cantaba para ellos, ¿verdad? Y luego, bueno, pues mira, imagínate, de cantar para ellos, ¿no? Pues me llevó a los grandes escenarios y poder cantar para la gente, ¿verdad? Y la vida te regaló poder conocerlos, ¿no? La vida te regaló conocer a los dos más grandes, ¿no? A Paco y a Camarón. Yo creo que ya me puedo morir en paz, ¿verdad? No, que tenés 51 años, Duquende, sos muy joven. Creo que todavía me queda, todavía me queda. Pero bueno, lo que te digo, que mi satisfacción, imagínate, ya la tengo casi, casi, ¿no? Pero bueno, ahora aquí nada, empiezo un disco, ¿no? Sí. Que también va a ser una cosa que, bueno, los discos son como una ventana también al flamenco, también a otro, a un mundo nuevo, ¿no? Sí, sí. Y lo que quiero hacer es un disco ahora en Sevilla, ¿sabes? Irme para Sevilla, acomodarme por allí un mes, un mes y medio, y poder estar tranquilo y hacer un disco a mi gusto, ¿verdad? Y poder seguir en esta vida, ¿no? Y dándole a la gente, pues, en flamenco, ¿no? Tu disco anterior, te escuché en una entrevista, obviamente, en la televisión española, hace un año o dos años, cuando salió, dos años, ¿no? O tres. Entonces, que salió tu último disco, disculpame la falta de información, tres años, ¿no? Sí, sí, bueno, el último disco fue con Pepe de Lucía, con hermano de Paco Lucía. Ah, perdonen, estoy hablando del anterior, entonces. Que vos hablabas que le querías dar a la gente, en ese contexto depresivo, en lo económico y de bajón, como decimos aquí en la Argentina, un poquito de bulería y un poquito tal vez de rumba y esto y aquello, ¿no? Para que la cosa se alegrara. Sí, bueno, la gente también lo que quiere también es un poquito también de un disco así, un divertido, ¿verdad? Como para el coche, como digo yo, ¿no? Para escucharlo en el coche, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas cosillas de así, de bulería y tango, ¿verdad? Sí, sí. Como para la gente que le gusta, ¿no entiendes? ¿Y este de qué viene? Yo siempre creo... Bueno, yo creo que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y en ese momento, pues, se sintió de hacer un disco así, de esta manera, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. Y bueno, pues así se hizo, ¿verdad? Como tengo otros discos, por ejemplo, como Samaruco, ¿no? Que fue con Isidro Muñoz, Isidro Sanlúcar, ¿no? Hermano de Manolo Sanlúcar. Claro. Y bueno, fue otro disco también totalmente distinto, donde tiene una solead, como, más bien como otras cosas, ¿verdad? O un flamenco como nuevo, ¿no? Y un flamenco muy rebuscado, pues, Paco, Pago de Lucía y Canizares, bueno, hay muchos guitarristas bonísimos. Y para mí es uno de los discos que he hecho como más evolucionado, ¿no? En el flamenco, ¿no? Ahí evoluciona un poco más de lo que soy yo. Solía decir, Duquén, Paco de Lucía, que él trataba de eliminar el instrumento, ¿no? Que envidiaba a los cantadores y que trataba de decir lo suyo sin que se notara la intermediación de la guitarra, ¿no? Y realmente lo lograba. ¿Qué te decía a vos respecto de tu cante? Mira, yo lo que le puedo decir de Paco, que Paco no tocaba la guitarra, sino que su guitarra cantaba. Que esa es la diferencia de todos los guitarristas que hay, ¿verdad? Y eso es lo que veo yo de Paco, que su guitarra cantaba, los demás tocan la guitarra, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, sí. Y él fue conmigo, imagínate, era un gran amigo, aparte de como un hermano, ¿no? No yo que yo, ¿no? Que me aconsejaba, ¿no? Y solo con su gesto, que es una risa de un quejido mío, yo ya me sentía muy feliz cuando él decía ole, ¿no? Cuando él decía ole, yo ya dormía esa noche muy a gusto, porque era el maestro que me estaba diciendo ole, ¿verdad? Imagino aquellos momentos. Vos sabés que, te voy a preguntar algo que tiene mucho que ver también, en esta parte del mundo hay una música folclórica, que es la música de raíz cuyana, como se llama, bueno, alguna vez seguramente te vas a enterar, que se llama la tonada, y que viene mucho del folclore andaluz, y ha sucedido, y sucede todavía, que es tan intensa, y demanda tanto del artista, y de la noche del artista, y de los placeres del artista, que generalmente se van muy jóvenes los músicos, los grandes músicos, o se han ido. Lo mismo sucede con el flamenco, ¿no? ¿Cuál es el punto a tus 51 años en el que vos decís, me quedo en casa a escuchar a Paco, o me voy a ir con mis primos, a cantar por ahí? No, nunca he sido de ir a cantar por ahí, porque nunca he tenido, casi nunca tengo tiempo, ¿verdad? Claro. Y cuando, como comprenderás también, llevo desde los 8 años cantando, ¿no? Y estando en sitio, y esto es lo que necesito, pues, es un poquito de tranquilidad, ¿verdad? Sí. De escucharme a mí mismo, ¿no? No escuchar a nadie, ¿no? Claro, y cuando salís a la calle todo el mundo dice, allá va Duque. Duquende, Duquende, claro. Yo, bueno, mira, más bien soy una persona que soy, así me gusta estar a solas, a solas conmigo mismo, ¿sabes? Claro. Y el ratillo que es esto, que me apetece estar con alguien, pues, ¿lo entiendes? Sí, sí. Así soy, ¿no? Bueno, esperemos... Así soy un poquillo. ...haber sido una buena compañía este rato para vos, querido Duquende. Bueno. Te admiramos. Bueno, muchas gracias. Te queremos mucho. ¿Qué fue lo que te pidió Camarón cuando subiste aquella vez a tus ocho años a cantar al escenario con él? ¿Lo recordás? Tú imagínate que Camarón se encontró con un niño de ocho años, ¿no? Con un traje azul, ¿no? Y yo me peinaba, en aquellos momentos me peinaba como él, me iba a la peluquería y decía, con un disco de Camarón y decía, peineme como él, ¿no? Claro. Me hacían hasta el mismo peinado que él, imagínate, lo tenía dentro de mi cabeza. Con esos hopos, claro. Sí, sí. Y entonces me presenté allí, claro, y claro, por la pinta me decían, ¿tú qué es? ¿Tú cantas, bailas? Y me digo, no, yo canto un poquito. Y cuando me escucharon cantar, que estaba La Paquera, Juan Capino, Camarón, Turrunero, bueno, los artistas más grandes que había en España, ¿no? Cuando me escucharon cantando, ese Camarón dijo de tocarme la guitarra, ¿no? Diga, yo te quiero tocar la guitarra. Ah, Camarón te acompañó con la guitarra. Sí. ¿Y vos recordás que le cantaste? ¿Por dónde entraste? ¿Cuál fue la primera estrofa? Hay hasta, tengo como unas grabaciones, ¿sabes? Todavía de, tocando la guitarra Camarón y yo con ocho años cantando, o sea, ya tengo todavía esa grabación. Mira. ¿Sabes? Una cosa graciosa, y canté por tango, canté por soleá, canté por fandango, bueno, con ocho años canté por todos los palos ya. Sí. O sea que... ¿Y recordás así a cinco segundos de algo de lo que le cantaste a Camarón aquel día de hace 43 años? Bueno, tú imagínate que aquel día quien era el cabeza de cartel era Turronero, ¿no? Claro. Y era compadre de Camarón, ¿no? Y entonces Turronero, Camarón le preguntó a Turronero, ¿a ti no te importa, compadre, que salga un niño con ocho años, que le voy a tocar yo la guitarra antes que usted cierre? Y Turronero le dijo, ¿cómo me va a importar, compadre? Sácalo usted. Y me sacó Camarón. Y se formó una que al Turronero, cuando quiso salir, le empezaron la gente a vocearlo, que no y que no, que salga el niño, que salga el niño. Y entonces tuvieron palabras el Turronero y Camarón, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, claro que sí. O sea que, imagínate, bueno, eso está hasta en un libro, ¿no? Es escrito, ¿no? Discutieron ahí, porque cómo me pones a este niño que canta tan bien, antes que yo, parecía una trampa, ¿no? Eso, eso. En ese momento. Claro, yo creo que Camarón también lo hizo con su picardía, ¿sabes? Un niño que cantaba por él, ¿entiendes? Sabía que iba a estropear la cabeza del Turronero, ¿no? ¿Entiendes? Porque Camarón ya sabía quién era, ¿verdad? Pero la gente no. Camarón venía ahí como del montón, ¿verdad? Sí, sí. No estaba conocido el otro día, ¿entiendes? Sí, sí, claro que sí. Como, ¿vale? El que venía de cabeza de la cárcel era Turronero, ¿no? Entonces Camarón yo creo que lo hizo un poquito también con su picardía, ¿verdad? Y lo logró, ¿no? Porque la gente empezó a vocearlo y que salga el niño, que salga el niño. Y Turronero lo cogió de la pechera a Camarón y le dijo, me habías dicho que era un niño que tenía ocho años, pero que no cantaba mejor que tú que yo. Esto es lo que pasó un poco, ¿verdad? Duquende, en este lugar del mundo no tenemos la oportunidad de escucharte en vivo más que por YouTube o en los discos que tenemos, obviamente. Así que sé que has dejado más de un periodista por ahí diciéndole no, en este momento no. Pero tal vez 10 segundos de algo sería un gran regalo para el público aquí en Argentina. ¿Quieres que te cante? Un poquitillo, hombre. Un poquitillo, ¿sabes? A ver si me sale algo, ¿no? Esto me pillé ahora. ¿Sabes? Si me te explicaciones que yo me quedo con mi pesadilla, que me caño solito por los discones. Y te lo agradecemos para toda la vida. Este instante es un recuerdo para todos nosotros y para toda la vida. Duquende, maestro. Bueno, te tengo que decir también que creo que, bueno, me están saliendo cosillas, ¿no? Me están hablando de hacer cosillas por ahí. Y si tengo alguna cosa por ahí cerca, ya le diré algo. Y bueno, te comunicas con Agustina, que es la reina que nos ha hecho este regalo esta noche. Muchas gracias. De contactarnos. Duquende, un abrazo grande. De saludos de una oyente aquí que es fanática tuya, que se llama Laila, que te manda un beso enorme y dice que te ama, entre otras cosas. Entre todas las que te dicen que te ama todos los días, ¿no? Muchísimas gracias para todos vosotros. Un abrazo grande, maestro. Maestro querido, hasta luego. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. El maestro, el más grande cantador de flamenco del planeta, el maestro Duquende. Y no, y no, y no, y no, y no, y no, y no. Un abrazo grande, un abrazo grande. Y no, 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 y no. Mi mente está triste, me siento algo strange. Mi cuerpo sabota mi arma lo nota. De ver el de un mundo mentira de otra boca. La loca entidad me trae la mentira. Palabra tan falsa que por mi mente pasa. Hoy pasa, el tiempo se pasa y los años me cansan Y ves las mentiras que traen te van Mi tiempo está en mí, yo no sé qué me pasa Mentiras, palabras, todo es una farsa Tengo un momento de ansias, mi gana Quisiera decir lo que siento, mi alma Que la vida pasa, hoy pasa Y en mí, y en mí, que el mundo nuevo la tengo confiar Y en esa aventura que por ti yo viví Y en mí, y en mí, que ya en qué día Y en mí, y en mí, que el mundo nuevo la tengo Y en mí, que el mundo nuevo la tengo Música Paso la lucha pensando en lo bueno, en lo malo Mi mente está triste, me siento algo extraño Mi cuerpo se agota, mi alma al horror De ver en el mundo me tirando otra foca La loca espiria que trae la mentira Palabra tan falsa que por mi mente pasa Hoy pasa Mi tiempo se pasa y los años me cansan De ver las mentiras que traen te vano Mi tiempo es tan vilo, no sé qué me pasa Mentiras, palabras, todo es una falsa Tengo un momento de ansias mundanas Quisiera decir lo que siento en mi alma Que la vida pasa, hoy pasa Música 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 Música